y max nació en plena pandemia yo me convertí en mamá en plena pandemia justo cuando estábamos todos encerrados y al inicio pues si fue un poco duro porque nos tocó a mi esposo y a mí solitos no tuvimos no recibimos ayuda era imposible y nos tocó autoeducarnos hacer un montón de videollamadas pero nos fue bien nos parece duro al inicio y fue lo fue pero digamos como estábamos obligados a eso creo que me trajo lindas recompensas o sea porque mi hijo es recontra cariñoso es tranquilo digamos y todavía no conoce a toda la familia pero pero ha tenido sus ventajas en el tema familiar lo principal que aprendí es que los niños hay que dejarlos explorar no podemos tenerlos así limpiecitos pulcros sino que el niño tiene que ensuciarse tiene que jugar con agua tiene que coger topar las cosas las plantas los animales y digamos en ese sentido yo le dejaba hacer todo lo que más necesitaba era ropa porque y ropa cómoda porque mi niño como te digo explora un montón los sacos ensucia con las llantas con las cosas entonces siempre se está ensuciando constantemente y necesitaba ropa de buena calidad y en bebe mundo encontré los imprescindibles de before baby que son excelente calidad los puedo lavar saca todo se sale de todas las manchas y quedan como nuevos porque hay ropa que no es así entonces eso me ayudó muchísimo para digamos que esté cómodo que explore y que no se le dañe la ropa bueno yo lavo bastante la ropa de mi hijo porque lo cambio de tres a cuatro veces al día y por eso necesito una ropa que pueda soportar todo eso yo recomiendo 100% de esta ropa porque te no vas a sufrir porque se ensució sino que simplemente la vas a lavar va a quedar como nueva y tu hijo va a jugar tranquilo en paz y no hay ningún problema sólo lo tienes que cambiar